En contra de lo que suele repetirse muchas veces, la política no une, la política no fraterniza, la política no armoniza la sociedad. La política polariza, la política divide, la política separa a la sociedad, enfrenta a unos ciudadanos contra otros, hace que nuestros vecinos pasen a ser nuestros enemigos políticos y que vivamos confrontados con ellos, que no queramos mezclarnos con ellos, que los veamos como una amenaza para nosotros. Y eso se traduce en el día a día en que la sociedad cada vez está más distanciada, distanciada por motivos políticos. Fijémonos en el terrorífico resultado de esta encuesta. En Estados Unidos el 45% de los demócratas no querrían que sus hijos se casaran con un republicano y el 35% de los republicanos no querrían que sus hijos se casaran con un demócrata. La política, decía Carl Smith, es la dicotomía amigo-enemigo. Yo me junto con los míos en contra de otros. Por eso la política fragmenta a la sociedad, resquebraja la fibra social y comunitaria, porque nos convierte a unos en enemigos de los otros.